¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Detective Pikachu, el regreso. Os ha gustado bastante el primer capítulo, así que he decidido hacer serie. Vamos a cargar nuestra partida y, bueno, pues... Estábamos en... En la casa de Tim y esas cosas. Bueno, a ver... Examina la televisión. A ver, televisión, televisión... Aquí está la televisión. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una noticia de última hora. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? A newly established Pokémon Protection Bureau are investigating. Amelia Christie signing off. Hey, Tim. Did you catch that? I hope that incident doesn't have anything to do with Dad. Same here. Mewtwo told me, two years ago, Dad's alive and we'll be able to find him as long as we don't give up. Yeah, Mewtwo is still our only connection to finding Aerie. Whispering to Pikachu, are you? No. You're just like your father, talking to Pokémon like that. Oh, really? No me digas. It's been two years since the R incident. Since then, we've solved all kinds of cases. The mayor even gave us an award for it. I can still talk to Pikachu and understand him. If the two of us keep solving cases together, I'm sure we'll find my dad someday. Okay. Bueno. Vea cómo corre el Pikachu, qué mono. El día posterior a la ceremonia. Ay, qué lindo. Me encanta Whimsicott. Whimsicott. Wow. That's a lot of Whimsicott. Sure is. They ride through on seasonal winds every year. I hear they can be real pranksters. If they get in a house they like, they scatter cotton everywhere. Sounds like a pain to clean up. Yep. Whimsicott. The sweet smell of coffee is calling my name. It's the perfect Pikachu bait. Tim! Inspector Holiday. Did you finally find my dad? Sorry. No. I'm here on a different case. We've received reports of a jewel theft. Could you lend me a hand with this woman? Of course. The incident occurred at the dentist residence. The mansion down the street. Sorry, but Brad is waiting for me. I'll go ahead and meet up with you there. So much for my coffee. A la porra el café. Bueno, Pikachu, vámonos. Para el carro, Tim. ¿Y eso? No hay prisa. Para investigar bien, conviene tomárselo con calma y dejar de lado las prisas. Ya, tienes razón. Pikachu a menudo está dispuesto a charlar. Cuando veas el icono de Pikachu en la esquina inferior izquierda de la pantalla, pulsa el botón derecha para entablar conversación. A veces Pikachu requerirá tu atención, en cuyo caso se mostrará un icono suyo para indicarte que desea hablar contigo. Cuando lo veas, pulsa el botón derecha para ver qué quiere contarte, ¿vale? ¿Qué quieres? Look, I know we need to hurry, but what it really hurt if we relaxed a bit, for instance... ¡Sí, vamos, que quieres café! Ah, pero Frank nos está esperando. Será mejor que nos reunamos con él. ¿Pero qué quieres, Pikachu? Ah, vale. Sí, Inspector Holiday. ¿Y dónde está el Inspector Holiday? Bueno, mira. Aquí. Te agradezco que hayas acudido tan rápido, Tim. Sígueme. El delito se ha producido un poco más adelante, en la mansión Dennis. Mansión Dennis, exterior. Pues aquí, ¿no? Joder, vaya casoplón. Bueno, bueno, bueno. Si no es los grandes detectivos. ¿Cuánto tiempo, Subinspector Brad? Veo que usted también anda metido en el caso. Igual que tú, a los detectivos privados os encanta meter las narices en todos lados. Si no fuera porque el señor Dennis no ha solicitado tu presencia, ya te habría mandado a freír espárragos. Vaya, tan antipático como de costumbre. ¿Crees que seguirá resentido contigo por aquella vez que lo dejaste en evidencia? Dice que nada de tonterías. Vaya par, son tal para cual. Ya basta, Brad. Tim va a colaborar con nosotros en la investigación. Vamos a llevarnos bien. Este es el lugar de los hechos, ¿verdad? Afirmativo. La mansión pertenece a Sanjib Dennis, joyero de profesión. El señor Dennis es uno de los ciudadanos más acaudalados de Rhyme City. En circunstancias normales, un simple civil como tú jamás habría tenido la oportunidad de tratar con él en persona. Por tanto, a ver si eres capaz de no meter la pata cuando abras la boca. Y ya que estamos, tampoco entorpezcas la investigación. Si no suelta la pullita no se queda a gusto, ¿eh? Bueno, Tim, vamos adentro. Pues la gente me solicita a mí, no a ti. Oh, imbécil. La gema desaparecida, a ver. Dios, qué cuadros tan bonitos. I see. Tim, el señor Dennis te espera en la estancia de la derecha. Gracias, Inspector Holiday. En la sala de la derecha entiendo que sea esta. ¿Tú eres Dennis? Sí. Oh, Tim, I've been waiting for you. Me llamo Sanjip Dennis y me dedico a la venta de joyas. Esta es Growlithe, mi compañera. Yo soy el detective Tim Goodman y este Pikachu, mi compañero. Un placer. Si no le importa, me gustaría ir directo al grano. ¿Puede contarnos todo lo que sabes sobre el suceso? Alguien ha entrado en mi mansión aprovechando que yo no estaba y ha robado una pieza de valor incalculable. Se trata de la gota de Aurora, una gema única en su especie. La gota de Aurora. ¿Qué nombre tan misterioso? Incluso mágico, me atrevería a decir. El ladrón ha lastimado a uno de mis empleados y ha huido con la gema. ¿Vale? Afortunadamente, todo ha quedado en un par de rasguños leves. No obstante, ¿hay algo que le intranquilice especialmente? Bueno, la policía considera que el principal sospechoso es mi mayordomo, en quien confío plenamente. ¿El mayordomo? Eso no es un poco cliché. Un poco. ¿Puede proporcionarme algún detalle sobre la gema robada? Tiene este aspecto. Normalmente a las joyas se les da la apariencia deseada mediante un complicado proceso artificial. Sin embargo, se dice que la gota de Aurora adquirió su aspecto de manera completamente natural. Su brillo evoca en cierto modo al de la Aurora. De ahí su nombre, precisamente. La gota de Aurora había dado pie a un sinfín de historias, aunque no dejaban de considerarse un mero producto de la rumorología. De hecho, en el mundillo de la joyería nos referíamos a ella como la gema legendaria. Vaya, se ve que lo de valor incalculable iba en serio. No me extrañaría que tuviese muchos... pretendientes. Sí que parece una pieza valiosa. ¿Dónde la guardaba? Bajo llave en el interior de una vitrina de cristal blindado, que a su vez está dentro de una estancia destinada a ese propósito. Tanto la puerta de la estancia como la vitrina están provistas de cerraduras. Y, pese a todas las medidas de seguridad, alguien se las ha apañado para robar la gema. Dice usted que la policía ya tiene un sospechoso del delito. Sí. Creen que el responsable del robo es Brandon Barnes, mi mayordomo, a quien considero un ejemplo de lealtad. ¿En qué se basan? En que Brandon y yo somos las únicas personas con acceso a la llave de la sala donde se guardaba la gema. ¿Y qué impide que un tercero se haga con ella? Growlithe, que siempre lleva la llave colgada en el cuello. Si otra persona que no fuera Brandon o yo intentara quitársela, Growlithe se pondría a ladrar. Mi Growlithe es un Pokémon muy fiel. Jamás permitiría que un extraño le arrebatara la llave. Pues ahora mismo no vio ninguna llave en el cuello de Growlithe. La policía opina que se la ha llevado Brandon. Tendría sentido si diéramos por sentado que el mayordomo es el verdadero culpable. Señor Dennis, me gustaría hablar con el señor Barnes, si fuera posible. Me temo que lo esté interrogando la policía. Pero usted no cree en la culpabilidad del señor Barnes, ¿cierto? Conozco a Brandon desde mis años mozos. Lleva mucho tiempo trabajando en esta casa y siempre nos ha brindado un servicio impecable. Estoy convencida de que jamás me robaría. Y sería absolutamente incapaz de lastimar a nadie, sin la menor duda. Entonces, ¿usted mantiene que el señor Barnes es inocente y el culpable anda suelto? En efecto, la gema ha de estar en manos de otra persona. Ayúdame a demostrar la inocencia de Brandon, por favor. Ah, por eso quería que viniéramos, para limpiar el buen nombre del mayordomo. Después hablaremos con él. Vale. Entonces, nuestro encargo consiste en encontrar la gota de Aurora y, de paso, librar de toda sospecha al señor Barnes. Para eso requiere usted nuestros servicios, ¿verdad? ¿Me haríais el favor? Sois los únicos en los que puedo recurrir. Nuestra labor como detectives es investigar el caso y sacar la verdad a la luz. Solo sabremos si el señor Barnes es realmente inocente cuando profundicemos en el asunto. Sí, además la policía no elige a los sospechosos al tuntún, sino que debe tener motivos para ello. Le aseguro que nos esforzaremos al máximo. Si esto le parece bien, nos ocuparemos del caso. Me parece perfecto. Gracias, Tim. Estupendo. Entonces, ¿le importa que investigue el lugar de los hechos? Adelante. La sala de las joyas se encuentra en la planta de arriba. Confío en ti. Y digo yo, ¿no sería más fácil preguntarle a Growlithe? Un segundo, Tim. Quiero aprovechar este caso para probar una cosa. ¿Qué cosa? Un cuaderno de investigación. Lo recomiendan los redactores de Sigue la Pista. ¿Sigue la Pista? ¿La revista que tanto lees? Correcto. Han estudiado distintos métodos detectivescos para organizar las pesquisas de los casos. Y han llegado a la conclusión de que el más eficaz es un cuaderno de investigación. Suena interesante. ¿Cómo se utiliza? Te lo explico. Para empezar, abre el cuaderno. A ver... Por lo visto, alguien ha robado... Primero escribimos en el cuaderno todas las preguntas que nos surjan durante la investigación. Resumiremos las pruebas y los testimonios que hemos reunido en esta página. Después de haber reunido todas las pruebas y testimonios, aparecerá la opción para empezar a hacer deducciones. Cuando las elecciones, comenzaremos el proceso deductivo para hallar respuestas a nuestras preguntas. Aún no tenemos suficientes pruebas ni testimonios. Cuando lo tengamos todo, podemos ponernos a atar cabos. Creo que lo mejor será usar el cuaderno. Vale, ¿qué hacemos ahora, Tim? Tenemos que tomar la declaración a los testigos y reunir pruebas para averiguar cómo se ha producido el robo de la gema. Para eso, lo primero es examinar el lugar de los hechos. Tú lo has dicho. Vamos a examinar la sala de las joyas. Vale. Me ha dicho que está arriba. Vale. Esta sala está inspeccionándola la policía. Aunque estemos investigando un delito, deberíamos respetar la intimidad de quienes viven en la casa. Está feo colarse en las habitaciones que no tienen nada que ver con el caso, Tim. ¡Que sí, leches! Vale, pues para el otro lado. Aquí. En Wimsy Cots, mira. La sala de las joyas permanece en el mismo estado en el que han quedado al producirse los hechos. El inspector Holiday me ha autorizado a dejaros pasar. ¡Adelante! ¡Yes! ¡Gracias! ¿Qué sucede, Pikachu? He examinado la puerta, pero no encuentro indicios de que la hayan forzado. Entonces parece evidente que el ladrón se ha servido de la llave para acceder. Según Sanjip, la hol... La... La gota de Aurora estaba justo aquí. Vamos a echar un ojo más de cerca. Busca pistas, a ver Vaya joya más bonita Tan pulida y reluciente ¡Qué maravilla! Una joya verde El color me recuerda al del bosque Transmite paz con solo por mirarla ¡Tío, no vas a examinar las mierdas de Winsicott que hay por ahí! En fin Esta parte de la estancia se ve más desordenada que el resto Toca investigar, a ver si hallamos pistas Venga Tim, no dejes que se te pase ni un detalle A ver, ¿por dónde empezamos? Una pluma Aquí hay una pluma azul ¿Piensas que el Pokémon al que pertenece ha estado en esta sala? Podría ser de algún Pokémon que viva en la mansión Luego lo investigamos No puedo investigar el algodón No A ver, la cerradura El cerrojo de la vitrina sigue echado Ya nos había dicho Sanjib que la vitrina tenía un cerrojo Y la llave de la vitrina no es la misma que la de la puerta de la estancia ¿Quién la tendrá entonces? Esta es la única vitrina con daños aparentes Imagino que contenía la gota de Aurora Parece que le han hecho un corte limpio con algún objeto afilado ¿Cómo se las habrán apañado para seccionar así un cristal tan recio? Esto formaba parte de la vitrina Parece que han seccionado la mitad superior, ¿no? Sí, eso parece Es un corte muy limpio Han debido de usar un objeto muy afilado Dudo que sea obra de un humano Hay algodón en el suelo Parece bastante suave y esponjoso ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Ya hemos examinado todo lo que tenía en mente ¿Quieres inspeccionar alguna cosa más? Pues no, porque ya hemos examinado todo lo que tenías en mente ¿Has dicho? Divino estás Creo que no habrá nada más Pues ahí Vámonos Vale, a ver Vamos a abrir el cuaderno de investigación A ver, vamos a empezar a deducir Seguro que ya te has hecho una idea de cómo han robado la gema ¿A que sí? Perfecto Selecciona empezar a deducir en el cuaderno y vamos a darle al coco Tenemos varias teorías ¿Cuál crees que es la correcta? Eh, ¿cómo han robado la gema? A ver El ladrón ha abierto la vitrina de un tajo y se ha llevado la gema ¿No? Ok Por lo que hemos visto en el lugar de los hechos Sabemos que alguien ha abierto la vitrina de un tajo Después ha extraído la gota de aurora y se ha dado a la fuga Así es, el cerrojo de la vitrina está intacto Lo cual confirma esa teoría Falta por averiguar cómo han cortado la vitrina al ladrón Pero al menos sabemos cómo ha conseguido hacerse con la gota de aurora Sí, es un buen primer paso Vale Soy el Mars Perch Pikachu ¿Has entendido ya cómo se usa el cuaderno de investigación? Si no es tan difícil, ¿eh? Que sí Vale Ahora que hemos investigado el lugar de los hechos ya sabemos cómo se ha cometido el delito Podemos afirmar que el responsable ha abierto la vitrina de un tajo y ha sacado la gema Pero aún queda un cabo suelto ¿Ah, sí? Sí Piensa en las características del robo, Tim ¿No te choca nada? La puerta de la sala donde se guardan las joyas se ha abierto con la llave Mientras que la vitrina tenía echado el cerrojo y solo ha podido abrirse de un corte ¡Exacto! Eso quiere decir que el autor del robo solo tenía la llave de la sala Pero no de la de la vitrina Según el señor Dennis, los únicos que pueden acceder a la sala de las joyas son él y el señor Barnes Entiendo que la policía sospeche del señor Barnes, pero yo no lo tengo tan claro Evidentemente, todo sería más fácil si nos dejaran hablar con el mayordomo, pero aún lo estén interrogando Tenemos que preguntarle al señor Dennis por el cerrojo de la vitrina Eso, cuando terminemos de investigar aquí vamos a hablar con él Pues venga, a hablar con él ¿Qué tal va la investigación, Tim? Ah, señor Dennis Discúlpame, no puedo quedarme sin hacer nada ¿Has descubierto algo? Parece que el ladrón ha accedido a la sala de las joyas con la llave Y creo que a continuación ha abierto la vitrina de un corte y ha extraído la gota de Aurora Ya veo, pues eso no son buenas noticias para Brandon, puesto que tiene acceso a esa llave Quiero hacerle una pregunta, señor Dennis ¿Quién tiene la llave de la vitrina? Yo, siempre la llevo encima Conozco a Brandon desde hace mucho tiempo, pero me resisto a confiársela La seguridad de la vitrina corre exclusivamente de mi cuenta Vale, o sea que tanto el mayordomo como Sanjeev pueden usar la llave de la sala de las joyas Pero solo el señor Dennis tiene acceso a la que abre la vitrina Muchas gracias por la información, señor Dennis Me será de gran ayuda ¿De veras? Tenía, temía entorpecer la investigación, pero me alegra oírte decir eso La gota de Aurora está destinada a convertirse en un símbolo de la regeneración de Rhyme City En fin, lo dejo en tus manos, Tim ¿Un símbolo de regeneración? Luego deberíamos preguntarle a Sanjeev por ese asunto A ver El ladrón ha abierto la vitrina de un tajo para robar la gema Pero tenía la llave de la sala de las joyas Las únicas personas que tienen acceso a esa llave son Sanjeev y Brandon Así que es lógico que la policía sospeche de este último Si no se hubiera usado la llave para abrir la sala de las joyas No habían recaído las sospechas sobre el señor Barnes ¿Por qué lo haría entonces si sabía que eso lo convertiría en el principal sospechoso? A lo mejor no se le ha ocurrido En cualquier caso no tenemos ninguna prueba que demuestre nada concreto Tenemos que hablar con el señor Barnes y las demás personas presentes en la mansión Para ver qué tienen que decir No solo con las personas, también con los Pokémon Yo te traduzco lo que digan De acuerdo, cuento contigo a Pikachu Pues ahora que tenemos claro el siguiente paso Empecemos a recabar testimonios Pues Ale No puedo empezar a deducir todavía porque no tengo nada A ver Oye Tim, hay algo en el suelo, junto a la ventana ¿Le echamos un vistazo? Ah, aquí ¿Plumas? ¿Qué es esto? ¿Plumas de Pokémon? Tiene toda la pinta Hay un buen puñado en el suelo Y la ventana está abierta Puede que algún Pokémon haya entrado o salido por aquí ¿Creéis que guardará alguna relación con el caso? Mmm, mira Hay una pluma más oscura que las demás Cierto, las otras seis tienen un azul más claro Mmm, aquí hay algo que me escama Pues sí, la verdad Las personas y Pokémon o la policía no creo No creo No creo, vamos Voy a ver Vale, no A las policías no hay que preguntarles nada Habrá que interrogar a los A los criados y tal, supongo El poli Me están interrogando al señor Mars A ver, criado Un momento Tú eres el detective, ¿verdad? Al menos eso ha dicho el señor Dennis Guay, yo soy... Uy, estas no son formas A ver, me llamo Larry Turner Y formo parte del servicio doméstico ¿Del servicio doméstico, eh? Pues no parece el más formal del mundo Si necesitas algo, me lo comentas O sea, te ruego que me informes En caso de que... Puede ahorrarse los formalismos con nosotros De verdad Gracias, es un alivio Ya llevo una buena temporada trabajando aquí Pero no me acostumbro a tanto refinamiento Vaya, ¿eso supone algún problema? Bueno, por suerte el señor Barnes Es quien se ocupa de tratar con los invitados importantes Yo me limito a cuidar de los Pokémon Además de mantener a punto la mansión y los jardines Para eso sí que me las apaño de sobra No sé Esa forma de expresarse No me transmite mucha confianza en sí mismo Que digamos En fin, querías preguntarme por lo que ha pasado, ¿verdad? Aunque ya le he contado todo lo que sea a la policía Lamento robarle un poco más de su tiempo Uy, no me entiendas mal No lo decía a modo de queja Simplemente no recuerdo muy bien los hechos Algo me ha atacado por sorpresa Y he perdido el conocimiento ¿Que algo te ha atacado? ¿Y no has sido el ladrón? ¿Podría contarnos más detalles, señor Turner? Claro, no hay problema A ver A ver por dónde empiezo Estaba haciendo mis tareas, como de costumbre Preparando la comida de los Pokémon Limpiando la mansión Lo típico Creo que el robo me ha sorprendido trabajando en el jardín He visto que Ducklet salía volando por la ventana de la planta superior Y recuerdo que me he preguntado a dónde iría Es decir, Ducklet suele salir caminando por la puerta La cuestión es que me ha parecido raro Y he subido a ver qué pasaba Entonces me he encontrado a la puerta de la sala de las joyas Abierta de par en par Por si eso fuera poca sorpresa En cuanto he entrado, un Pokémon se me ha reado un puñetazo Lo siguiente que recuerdo es que estaba tumbado en un sofá Mientras me curaban las heridas ¿Dice que le ha golpeado un Pokémon? Sí, solo he visto de ojo una figura roja y pequeña Por el tamaño no podía ser un humano Tenía que tratarse de un Pokémon ¿Un Pokémon rojo? ¿Recuerda algún otro detalle? Es que ha sido una décima de segundo, así que no lo sé con certeza Entiendo, lamento lo que le ha sucedido Pero me alegra que no haya sufrido heridas graves ¡Ja, ja, ja! Lo mismo me ha dicho el médico Ningún Pokémon robaría la gota de Aurora Puede que el ladrón obligara a su compañero Pokémon a virlar la gema y golpear a Larry Bueno, Tim, ahora que has oído el testimonio de Larry, ¿qué piensas? Tenemos que buscar al Ducklet que ha salido volando por la ventana y al Pokémon rojo Ahí le has dado A ver ¿Ha visto usted algo más cuando le ha atacado el Pokémon? El ladrón que traía el Pokémon no debía de andar lejos Me temo que no he visto nada más Entiendo ¿Se le ocurre algún otro detalle que pueda darnos pistas sobre el culpable? No me viene nada a la mente Es decir, el señor Dennis es un hombre campechano Jamás he oído que tenga conflictos con nadie Y me sorprende que sospechen del señor Barnes ¿No cree usted que el señor Barnes sea el responsable? Supongo que la policía tendrá sus motivos Pero sinceramente lo dúo mucho El señor Barnes aún me está enseñando cómo se hacen las cosas en la mansión Es un compañero estupendo y muy experimentado O sea... Ay, que me muero O sea, si hubieras conocido al señor Barnes antes de todo este lío Jamás se te habría pasado por la cabeza que fuera un ladrón A ver ¿Sabe usted algo de la gema que han robado? ¿La gota de Aurora? Ni siquiera la he llegado a ver Permanecí encerrada en esa sala desde que la trajeron a la mansión Aunque no me extraña si es tan valiosa como dicen Imagino que toda esta situación ha provocado los problemillas que el señor y la señora Dennis tienen últimamente ¿A qué problemillas se refiere? Quizá no sepas que el señor Dennis pretende donar la gota de Aurora Pero la señora Dennis no está de acuerdo, por lo visto Prácticamente todas las noches se acaban discutiendo por eso ¿Todas las noches? Pues sí que levanta polémica el asunto Supongo que la señora Dennis se resiste a regalar una pieza tan cara Mmm... Con que la gota de Aurora genera fricciones en el matrimonio, ¿eh? Vale Vale, tenemos que buscar al Ducklet A ver, voy a hablar con esa señora también ¿Y es? Ah, mira, está la mujer Somos detectives El señor Dennis ha requerido nuestra presencia para investigar lo sucedido ¿Detectives? Ah, ya Mi esposo había comentado algo al respecto ¿Su esposo? Entonces usted es... Claudia Dennis, la esposa de Sanji Lamento molestarla, pero ¿le importa responder a unas preguntas? Lo cierto es que sí me importa Os invito a marcharos, el caso ya se ha resuelto ¿Cómo dice? La policía acusa del robo a Brandon Por tanto, no hay más que hablar Tenemos entendido que está bajo sospecha, efectivamente Pero no se le puede condenar de antemano No me vengas con el mismo cuento que mi esposo Nada de lo que digas va a cambiar la verdad El autor del robo es Brandon Barnes Ya sabía yo que esa Duclet compañera suya no era trigo limpio La ha sorprendido Infraganti ¿Usted ha presenciado el delito? ¿Está implicada la Duclet compañera de Brandon? Me miras como si hubiera dicho alguna barbaridad A ver... ¡Buf! ¿De verdad ha presenciado usted el delito? Bueno, no del todo ¿Eh? Pero lo que he visto constituye una prueba irrefutable ¿Qué ha visto exactamente? En el momento de los hechos yo estaba tomando una taza de té En el dormitorio de la planta superior De repente un Pokémon pájaro ha salido volando por la ventana ¿Un Pokémon pájaro? Sí, lo he visto nítidamente Un Pokémon pájaro azul Ha tenido que ser Duclet El caso es que hemos encontrado plumas azules junto a la ventana Y en la sala de las joyas ¿Serán de Duclet? Ahora, sabiendo lo que ha pasado Es evidente que acababa de robar la gema Además, justo antes de eso Me había parecido percibir un ruido como... Metálico ¿Un ruido metálico? ¿Sabe cómo se generaría? No, pero Duclet ha saqueado la sala de joyas, ¿verdad? Imagino que rompería algo mientras cometía el delito Y se han hallado plumas suyas en la sala ¿Qué más pruebas hacen falta para inculpar a Brandon? Está bastante convencida de la película que se ha montado Un Oscar a la película que te has montado, señora Seguro que ha sido ella Aunque solo ha oído un sonido metálico Y ha visto salir volando a un Pokémon pájaro azul A mí me parece una teoría bastante endeble, sinceramente Ya Discúlpeme, señora Dennis Pero esos datos son insuficientes Para demostrar la culpabilidad del señor Barnes Pues ya estás tardando en encontrar al responsable ¡Y la gema! ¿No te ha contratado mi esposo para eso? Uf, entiendo el mosqueo que tiene Pero tampoco es para que la tome con nosotros A ver Excuse me Su marido está convencido de la inocencia del señor Barnes No puedo decir que me extrañe Siempre ha pecado de confiado Sobre todo con Brandon ¿Tanta confianza existe entre ellos? Tengo entendido que Brandon lleva mucho tiempo trabajando aquí De hecho empezó antes de que Sanjiv y yo nos conociéramos Supongo que por eso se pone siempre de parte de mi esposo ¿A qué se refiere? Siempre que surge un desacuerdo entre Sanjiv y yo Brandon le dará razón sin dudarlo Aunque pensará que tiene un juicio imparcial Esa falta de autoconciencia No es sino otro de sus múltiples efectos Me da en el hocico que Claudia no puede tragar al mayordomo Y así también me da mi en el hocico ¿Será por eso que tiene tan claro que el hombre ha robado la gema? ¿Puede contarme algo más sobre Duclet? Duclet es la compañera de Brandon Le tiene auténtica devoción y no se despega de él ¿Vale? Antes ha mencionado usted que Duclet podría estar implicada en el delito ¿La ve capaz de ello? Sí, ayuda a Brandon con los recados ¿Quién me dice que no puede salir huyendo con una gema? Bueno, sea o no Duclet quien la ha robado Lo que está claro es que adora al mayordomo La gota de aurora es una gema de valor incalculable Lo mismo dice su marido ¿Pero lo entiendes realmente? ¿Puedes hacerte siquiera una idea remota de su cotización? ¿Eh? Lo sabía, mira que pasmados os habéis quedado ¡Oiga, que yo nací con esta cara! Visto lo visto, ni mi esposo alcanza a comprender el auténtico valor de esa gema Con lo que le costó echarle el guante a una pieza tan codiciada ¿Cómo se le pasa por la cabeza donarla a Rhyme City? ¿Es decir, que usted se opone a donar la gota de aurora? Naturalmente Un tesoro de ese calibre no debería ser exhibido ante todo el mundo Su belleza tendría que reservarse para una minoría selecta Que sepa apreciarla discretamente en una gilipollas Es esta señora Me cuesta imaginar a esta señora haciendo cualquier cosa con discreción Bueno, si ya está Me olvido de ella Chiquis, voy a dejarlo por aquí porque me estoy reventando la voz ¿Vale? ¿Ya llevamos media horita? El próximo día seguimos investigando el robo de la gema Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!